Santa Margarita de Hungría Oración Oh Dios omnipotente, dador de todas las gracias, ayúdanos a seguir el ejemplo de Santa Margarita, que nos enseñó a amar a Dios y al prójimo a través de sus obras de misericordia. Haz que siguiendo su ejemplo de caridad hacia los pobres, manifestemos entre los hombres la imagen de la bondad de Dios y seamos signo de paz y tranquilidad en el mundo. Amén.